Nuestro antepasado se está jugando el bígol aquí en Cuba y es la pasión de los cubanos. Todo niño que nace, todo padre quiere tener un hijo varón para que sea pelotero. Si es niño, jugante, bate y pelota. Otro antepasado se acercó al rato a baño y al líquido de las cubanos. A la 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 y la 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 la. Antes de subir el bígol aquí en la sangre, todonembrito, pisation de la ropa la 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 la. Bueno, realmente nosotros empezamos a jugar 4 esquinas desde que éramos niños de la edad más o menos de 10 años hasta los 11, porque era la manera como éramos muy pequeños también que nos íbamos a jugar pelotas, ¿me entiendes? En cualquier lugar se puede jugar en 4 esquinas, solamente se necesita una pelota de goma y cuatro jugadores por cada equipo, 4 esquinas es un deporte cajejero. Puede ser en una calle o en un área. Aquí en este lugar nosotros podemos jugar en las colas de esquinas. Es un cuadrado con cuatro bases. Se batea la mano, es caminando para todas las bases. Me hace comer mucho más reflejo porque todo es mucho más cerca. Sin guantes, sin bate, no hay receptor. No se depende de ningún pinche, siempre se batea, es un juego muy dinámico, muy fuerte. Aquí estamos los que no sabemos en la moda de los que mueven. ¿Por qué tú rapeas? Ya tú sabes por qué lo hacemos, ahora dime tú ¿Por qué tú rapeas? ¡Gracias! 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 Esto está matrimonial pero nos sentimos bien porque es algo que nos gusta. Nos llenamos tanto como la pelota, como nosotros mismos nos gusta jugar pelota y verdad, nos gusta jugarla, ¿me entiende? Lo que es el Red Bull y las cuatros en esquinas. Pues lo que yo quisiera es que el Beijing se juegue con la misma pasión que se juegan las 4 esquinas. A op Thor al Poet de Unidos Gracias por ver el video.